Yo de verdad estoy muy agradecida por este espacio que me permiten para tratar de hacer un pequeño resumen de lo que está pasando en el proceso actual en Venezuela. Como son tantas las cosas, yo me atrevo a hacer un pequeño ejercicio que si no va a llevar más de una hora y así sea más prontino. Mi nombre es Julieta Cantos, soy arquitecta egresada de la Universidad Central, ex docente universitario y actualmente es el mejor oficio del mundo que se vive. Mi ejercicio en la política data desde los 18 años de una Venezuela muy diferente a la actual y puedo decir con profunda alegría que jamás pensé que podría venir para ver un proceso de cambio como el que he presenciado en estos últimos 15 años. Con un profundo sentimiento antimilitar, mi primera visión así Chávez fue el rechazo. Rechazo que se fue convirtiendo en curiosidad, rápidamente en interés real, hasta transformarse en una necesidad imperiosa de participación. Lo importante de Chávez es que con su visión integradora y futurista abrió el camino para una Latinoamérica unida, fuerte y solidaria con nuevas alianzas no solo a nivel regional sino a nivel internacional, permitiendo desarrollar la certeza de lo que podemos ser y lograr unidos. Su sentido de justicia le permitió tener la fuerza y valentía para defender posiciones desde los espacios más adversos y proponer contros como alternativas. Y es justamente esto lo que ha permitido que sea la UNASUR la que esté como árbitro en Venezuela y no la OEA, por ejemplo. Es más, ha hecho que la OEA se sienta inhibida de intervención. Esto no lo hubiéramos podido ni siquiera dimensionar antes su sentido. Su visión era tal que cuando Estados Unidos inicia el Plan Colombia, Chávez lo calificó como la vietnamización de Venezuela, por lo que permanentemente en las elecciones alertaba la importancia de ganar las gobernaciones y alcaldías de los estados fronterizos con Colombia. Esto es muy importante porque yo soy de Caracas pero vivo en el Cáchira, que es el Estado líder opositor en Venezuela y que es el que se toma como referencia. No es casual que tanto Zulia como Táchira, las dos fronteras con mayor dinámica, hayan estado en franca competencia entre la oposición y el gobierno. Y sin pretender ser simplistas, por favor, para acelerar el proceso, yo voy a tomar como premisa que la izquierda, las guerrillas, siempre han estado vinculadas a la izquierda y los paramilitares y los sicarios a la derecha. Y así vemos que con el triunfo de Chávez en el 99 se obtuvo por primera vez las gobernaciones de Táchira y Zulia. El primero, Ronald Blanco, convertido en evangélico, hizo un trabajo importante de presencia en el interior del Estado y su actuación en el golpe lo fortaleció. Pero su gran debilidad fue justamente, y no tenemos idea de lo que eso significó, su compromiso con los evangélicos que penetraron todas las esferas del poder regional. Esta debilidad fue aprovechada por la oposición para penetrar enmascaradamente con paramilitares y sicarios gran parte del Estado de Táchira. Las denuncias fueron hechas en su momento incluso por Sebastián Abarraez, que era una persona periodista de Táchira, pero columnista de Quinto Día, y que era primero una opositora Lai y después fue radicalizando su posición de opositora. Y en su momento ella denunció con nombres y apellidos. Y las famosas aguilas negras colombianas se insertaron tanto en los campamentos y refugiados en la frontera como en toda la franja limítrofe, desde Rubio, que ustedes no conocen, pero Venezuela, Táchira, está pegado con la frontera con Colombia, y toda la franja fronteriza fue penetrada por el paramilitarismo. Y finalmente el narcotráfico se apoderó de La Grita, que es una ciudad de Táchira que queda como a hora y media, dos horas de San Cristóbal, haciendo importantísimas inversiones en desarrollos habitacionales y comerciales. Luego del periodo de Ronald Blanco, gana César Pérez Vivas, que era el candidato opositor de la democracia cristiana. Y desde su campaña hasta el final de su periodo, fortaleció relaciones con el uribismo y consolidó las fuerzas del paramilitarismo y del cicatriato. La ineficiencia del gobierno fue tal que las consecuencias para la oposición fue la pérdida del candidato opositor en las siguientes elecciones, ganando el candidato por el gobierno, Bielma Mora, quien es el actual gobernador del Estado de Táchira, a pesar de un profundo sentimiento opositor de este Estado. Esto, si yo me pongo a hablar de lo que es el sentido pragmático del tachirense, yo creo que tomaría una hora hablar sobre eso. Porque a pesar de ser un Estado tan profundamente opositor, el tachirense tiene unos valores muy arraigados de trabajo y de ahorro, de capacidad de ahorro, y de individualismo también, y sobre todo de pragmatismo. Entonces, en una situación en donde con el gobierno de su candidato no habían visto la presencia de un ejercicio del poder eficiente, y donde además había, indudablemente, una restricción en cuanto al manejo de las inversiones en la zona, simplemente decidieron votar por un candidato. O sea, quiero decir que Bielma Mora gana por forfait del otro. Sí me explico, por falta de capacidad. Entonces, dentro de ese pragmatismo se le da, se le otorga la victoria al candidato chavista, teniendo claro que era un candidato que venía con una imagen de eficiencia, gerencial además, y que podía significar inversiones para el Estado y conservar lo que estaba aquí en el Estado. En el Zulia ha sido un proceso similar de penetración en donde se intercalaron las gobernaciones entre opositores y gobiernos con el periodo del opositor Rosales, que fue impugnado por golpista y corrupto. Y actualmente tenemos en Zulia al chavista Arias Cárdenas nuevamente. O sea, ¿qué quiero decir? Que durante 15 años ha habido un plan preconcebido de penetración por parte de la oposición desde nuestras fronteras, siendo el Estado Táchira el Estado opositor por excelencia, y se convirtieron este año en el líder de las gobernadas, con fuerzas paramilitares entrenadas coordinando las mismas. El problema real es que se han insertado estas fuerzas durante estos 15 años en los diferentes sectores de la ciudad, y se han venido desplazando desde la franja fronteriza hacia la ciudad capital, y están mimetizados en la población. Lo que significa a futuro, de corto y mediano plazo, rebrotes permanentes que van a conllevar necesariamente al desgaste y a la anarquía. Ya tuvimos esta experiencia, ustedes de verdad no tienen idea de... Cuando hubo el golpe en 2002, yo diría que este intento de golpe fue muchísimo más violento, pero teníamos la experiencia, el ejercicio del poder, y se tenía además toda una estructura que había creado Chávez, de solidaridades internacionales, que permitieron que la intervención no fuera fácil de hacerse. Pero nosotros vivimos, por ejemplo, guarimbas en donde necesariamente eran liderizadas por paramilitares entrenados en el arte de la vida paramilitares, porque un estudiante, un ciudadano común, no hace las cosas que se hicieron. Se hicieron barricadas en donde habían árboles de 40 años que los cortaban, los tiraban y colocaban alambres de púan, y la gente pasaba descuidada, una señora, un motorizado, y se cortaron las cabezas. O sea, es algo que de verdad no... Fueron casos agilados, se dieron cuenta, eso permitió, paradójicamente, que hubiera un deslindamiento dentro de la oposición entre los que eran opositores, pero no violentos, no estaban de acuerdo con estas actuaciones, y los opositores violentos radicales. Esta penetración no se queda solo en los estados fronterizos, sino que avanza, y un problema avanza hacia el resto del país, y un problema que no es propio de Venezuela, como el paramilitarismo, el sicariato y el narcotráfico, no son nuestros, de verdad no son de Venezuela, es usado indiscriminadamente por Estados Unidos en alianza con, o a través de Colombia, para vulnerar y vencer la fortaleza del proceso venezolano, en alianza directa y abierta con la manipulación de los medios, y por eso yo me solidarizo con su intervención, porque de verdad hay que desarticular, o sea, todo lo que se hace para la desarticulación todavía no es suficiente. El alcalde de San Cristóbal de la capital del Táchira, Daniel Ceballos, actualmente preso por guarimero, es otra muestra de planes preconcebidos. En las últimas elecciones municipales del 8 de diciembre, el gobierno ganó con más del 75% de las alcaldías. Esto es bien importante porque ustedes saben que cuando las elecciones nacionales, Maduro gana por un margen muy pequeño, que además fue impresionante sabiendo todo lo que había pasado, que es la muerte de Chávez, el descontrol de la gente, los colectivos estaban totalmente desarticulados, se gana y el lema de la oposición era que se iba a demostrar en las elecciones municipales que realmente la mayoría la tenía la oposición, cosa que se mostró que no era así. No era así porque se ganó el 75% de las alcaldías, pero lamentablemente, y ahí es donde uno de verdad se quita el sombrero ante la visión de Chávez de cómo él valorizaba la importancia de todo lo que eran no solamente las gobernaciones, sino las alcaldías de frontera. Porque nosotros, a ver, se pierden las alcaldías de la frontera de San Antonio, se pierden las tres alcaldías de las entradas y salidas más importantes hacia la ciudad capital, la de Torbes, que era la salida y entrada hacia los llanos, la de Cárdenas, que era la salida y la entrada hacia la montaña, hacia los páramos. Entonces, estaba bloqueada la ciudad porque al ser estos alcaldes opositores los que controlaban esas alcaldías, tenían controlado los accesos de salidas y entradas, tan sencillo como eso, aun cuando no toda la ciudad ni todo el Estado estuviera a favor. cuando usted tiene personas entrenadas para eso, para la guerra, para la guarimba, para anarquizar, con 120 personas que entraron, usted coloca en diferentes partes de la ciudad y simplemente cada una de ellas liberalizando un grupo de 10, 20 personas es suficiente. Eso es lo que era. Y había, indudablemente, vecinos que radicalizados en su posesión cometieron el gravísimo error de abrir las puertas a esa anarquía y le abrieron las puertas de sus casas, de sus espacios a estas personas. La pregunta viene a ser cuando usted anarquiza una ciudad de esta manera y la desarticula, ¿cómo revierte esa violencia que se obtuvo? La alcaldía de Torres, como les decía, controla la entrada y a finales de diciembre, principios de enero, no recuerdo bien, se quema el vertedero de basura que queda en Torres y que es donde se va a quemar toda la basura de San Cristóbal. ¿Qué casualidad? ¿Qué pasa? Que entonces el alcalde de la ciudad de Ceballos, cuyo lema de campaña principal era la limpieza de la ciudad y su seguridad, se escuda en la quema de basura para no recoger la basura, que era la materia prima de la jorimba y se acumuló durante un mes, o sea, durante más de un mes se estuvo acumulando la basura. Entonces tenían la materia prima de las jorimbas, San Cristóbal fue tomada por la oposición como el ejemplo a seguir con los paracos administrando el desorden y la anarquía, los niveles de violencia alcanzados fueron sorprendentes y pasamos de ser un estado con valores de trabajo y ahorro a ser gochos a rechos. Gochos es la denominación que nos dan a los andinos, despectivamente la gente se trata, yo soy de Caracas pero tengo tres años viviendo en San Cristóbal y era lo que despectivamente el central nombraba a los andinos. Entonces pasamos de unos valores de trabajo y de ahorro y de individualismo si se quiere y de pragmatismo a ser gochos a rechos que nadie lo entendía y que muchos opositores gochos rechazaban.